Tengo dos preguntas. La primera, Alejandro Piñón de Meganoticias TBC. La primera tiene que ver con que la agencia Reuters decía que la reacción del presidente podría ser imponer aranceles a algunos productos estadounidenses, esto con la intención de golpear la base electoral del presidente Donald Trump, saber qué responde ante eso usted. Y si es que este plan de acción estaría anunciándose el próximo sábado. Bueno, estamos atentos a los resultados de las pláticas y estoy optimista, pienso que se va a llegar a un acuerdo. Y se está escuchando la opinión de todos, de empresarios, de los obreros, de los gobernadores. Además, ayer me reuní con gobernadores del PRI, se habló del tema y estoy escuchando la opinión de todos y no quiero todavía hablar de una posible respuesta en el caso de que se impongan de manera unilateral estos aranceles. ¿Pero se está estudiando? Sí, todo se está analizando, todo es un tema, yo diría que de interés público, no sólo lo está haciendo el gobierno, lo está haciendo la gente, baste ver las redes sociales, las benditas redes sociales, ahí están las más variadas opiniones, todas las recomendaciones. Yo siempre veo las redes sociales, siempre estoy atento de lo que se opina, es una forma de estar recogiendo los sentimientos de la gente. Además, tengo comunicación constante con los ciudadanos de manera directa, los que no interactúan los ciudadanos, en redes sociales, también tienen opinión sobre el asunto y los escucho, y estamos en sintonía. Siempre vamos a estar consultando a los ciudadanos.